¿Se puede monitorear y estamos al aire? Para el sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos es un orgullo poder celebrar hoy los cinco años de una de sus tres radios, de Radio UNER Paraná, que está en el 100.3 en la ciudad de Paraná. Estamos festejando en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación en Paraná los cinco años que se cumplen de la primera transmisión de la puesta en el aire por primera vez en 2011 de Radio UNER Paraná. Y a partir de ahí hemos decidido juntarnos con los amigos, con la gente que participa de la radio, directa o indirectamente, para celebrar estos primeros cinco años de una radio universitaria pública. Creo que es estratégico que la universidad tenga este espacio, que la universidad consolide este espacio, que defina y contribuya a definir las políticas comunicacionales de la provincia y la región. Y en ese sentido creo que, especialmente nuestra facultad, la facultad donde no solamente trabajamos la instancia de producción, sino formamos a los profesionales que van a estar vinculados a la toma de decisiones de políticas de comunicación y que también se atraviesa por la propuesta educativa, por lo tanto también a la gente de educación. Creo que es un desafío muy importante, al cual nosotros estamos dispuestos a enfrentar y a seguir enfrentando, como lo se viene haciendo desde hace tanto tiempo, pero cada vez más conscientes de la complejidad, de los nuevos escenarios, de las nuevas demandas y de la posibilidad de tener realmente la gran meta de poder ser un interlocutor importante, un interlocutor significativo para las comunidades que tenemos cercanas. Cinco años de la primera transmisión y lo hacemos así, en el auditorio, con invitados especiales, músicos en vivo invitados que participan de esta jornada y que nos permite además darnos a conocer con otra gente que capaz durante el año no nos escucha y nos descubre en estos días y es una buena oportunidad. La radio de la Universidad en Paraná ha logrado en este tiempo ir convirtiéndose también en una referencia para dentro de la universidad, que es una tarea no menor que las instituciones y sus actores tomen dimensión de lo que la radio significa para vincular a las unidades académicas y lo que ellas hacen puertas adentro con la comunidad en la que se están desempeñando. Y ese es un papel vital para nosotros como radio y también para la universidad en los años que vienen, para que sus profesionales sean conocidos, para que la investigación y el conocimiento científico sea valorado por la comunidad, por los que no van a la universidad y que nos permitan además contribuir en el debate público, en la construcción del sentido y en la construcción de ciudadanía. La universidad no puede estar encerrada ni puede estar, como siempre se dice, en la torre de marfil, sino que acá justamente los medios universitarios son una de las posibilidades más fuertes y más claras de difundir, hacer circular, construir en forma conjunta el conocimiento y también lograr la tan ansiada apropiación social de lo que se produce en la universidad. La universidad no puede estar en la universidad. Gracias.